Juan, en este caso, ¿crees que sería un poco probada falta de confianza en lo que ha pasado en los últimos partidos? Porque a veces te toca hacer buenas acciones, pero tal vez en el momento de finir es cuando ya no sería la oportunidad. No, la confianza siempre la tengo. Tengo la confianza del entrenador, de mis compañeros, que siempre están ahí apoyándome en todo momento, entonces la confianza está. Sí, por ahí se ha hecho esquiva un poco el gol, pero esto se saca con trabajo, esto se saca con... con una insistencia, yo voy a seguir insistiendo mientras tenga la oportunidad de estar ahí. Voy a seguir trabajando para que esto se pueda ver. ¿Te ha sorprendido? Porque el nivel de fútbol doleño también, ¿no era lo que esperaban? Sí, la verdad es un fútbol muy agresivo, un fútbol fuerte, me sorprendió, pero es parte del fútbol. Y nada, seguir trabajando, seguir trabajando para conseguir lo que un día nos propusimos, que todavía depende de nosotros y sé que lo vamos a conseguir.